Es a través de los mismos elementos de la Policía Estatal Acreditable que se logra la detención de quien responde al nombre de Daniel Lozano por la responsabilidad que le resulte esto al portar placas sobrepuestas y con reporte de robo en un automóvil en el que viajaba. Esto se da en el marco del Convenio del Mando Único y durante los recorridos de seguridad, prevención y vigilancia en calle Costa Rica de la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad capital, en donde se percatan de un vehículo que es conducido con marcado exceso de velocidad, motivo por el cual proceden a marcarle el alto para efectuarle una entrevista así como una inspección. Es así como se logra pues la detención de Daniel Lozano de 23 años, este con domicilio en la colonia Luz y Esperanza de la misma ciudad capital y bueno se revisa un automóvil marca Créiler modelo Atos del año 2009 color verde con blanco con placas de circulación 5301DYE y se consulta en la base de datos y bueno se obtiene como resultado que las placas cuentan con reporte de robo, motivo suficiente para el aseguramiento del vehículo así como la detención del conductor y ponerlos a disposición de la autoridad competente para que deline la responsabilidad. Se percatan de un vehículo en aparente estado de abandono, al parecer este había sido objeto de robo parcial por lo que proceden a verificar el número de serie en la base de datos arrojando como resultado con reporte de robo los agentes proceden a asegurar el vehículo y a trasladarlo ante la autoridad competente para que se proceda conforme a derecho.